Blas de Otero, el poeta vasco de la época de posguerra en España, de los años 40, 50, 60, 70, del siglo XX, es un poema generalmente adscrito a la poesía social. Y aunque es verdad que tuvo estas preocupaciones de tipo social, es también un poeta con rasgos de poesía metafísica. Un poeta que desborda ampliamente esa etiqueta de poema social, es un poeta esencial, y es algo que se ve claramente en este poema que voy a leer, que se llama La Tierra. La Tierra, un mundo como un árbol desgajado, una generación desarraigada, unos hombres sin más destino que apuntalar las ruinas, rompe el mar en el mar como un himen inmenso, mecen los árboles el silencio verde, las estrellas crepitan, yo las oigo. Solo el hombre está solo, es que se sabe vivo y mortal, es que se siente huir ese río del tiempo hacia la muerte, es que quiere quedar, seguir siendo, subir a contramuerte hasta lo eterno, le da miedo mirar, cierra los ojos para dormir el sueño de los vivos, pero la muerte desde dentro ve, pero la muerte desde dentro vela, pero la muerte desde dentro mata. El mar, la mar, como un himen inmenso, los árboles moviendo el verde aire, la nieve en llamas de la luz en vilo. El mar, la mar, como un himen inmenso, los árboles moviendo el verde aire,